Ando recorriendo las 22 parroquias de mi ciudad, porque Caracas hay que conocerla. No la gente habla de Caracas, pero nadie la defiende, nadie trabaja por Caracas, que Caracas es bella, que Caracas es bonita, pero todo el mundo está pendiente, es puro sacarle real y real y real y real y real y real y real. Y nadie trabaja por los huecos, por las aceras, nadie está pendiente de la luz, del alumbrado, nadie está pendiente de lo que está pasando en la ciudad y son 22 parroquias que están y esperan que hagan algo por ellas, porque tenemos que tener Caracas para el mundo, Caracas, que no solamente Caracas es mala, que Caracas es mala, no, Caracas también tiene cosas buenas, lo que pasa es que ningún medio de comunicación, ni la prensa, ni la radio, ni los periódicos hablan y dicen las cosas buenas que se están haciendo en Caracas y aquí está una muestra con reciclaje, con cosas que todo el mundo la bota, con cosas que todo el mundo la pisa, yo la rescato a través de mi trabajo, soy un hacedor de cosas, no quiero que me digan artesanos, ni que me digan artistas, ni que me digan talentos, sino que me digan un hacedor de cosas, un oficio que necesita legislación, hay una deuda que no hay legislación, hay una deuda cultural con estos trabajos y hay una deuda con Caracas y alguien tiene que rescatarlas y tenemos que cambiar esos alcaldes y esos gobernadores, tenemos que sacarlos de esas oficinas para que salgan para la calle a caminar. Es un hacedor de cosas, es una persona que agarra una materia prima bruta y le saca forma, le saca idea, le saca sueño y esperanza, con sus manos, con su creatividad, con su agilidad y con su destreza, ese es un hacedor de cosas. Gracias por ver el video.